Y ahorita esta es una época en la cual los vientos aumentan sus velocidades. Ya llegan a alcanzar velocidades entre 20 y 25 kilómetros por hora. Esto ocasiona una caída de frutos en las plantaciones que están en esa etapa reproductiva. Ya desde el inicio de la floración se recomiendan aplicaciones de fertilizantes foliares enriquecidos en boro y enriquecidos en calcio. Esos dos elementos ayudan a una mejor fecundación y a un mejor amarre de los frutos. Y entonces con estas velocidades de viento ayuda a que el fruto se retenga. El cultivo de aguacate tiene dos etapas naturales que se llaman derrame de frutos. Y después una vez que ya comienzan a alcanzar un estado un poquito más avanzado de desarrollo hay una segunda caída. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Las pérdidas van a estar, pero lo que hay que hacer es reducir esas pérdidas. Y cuando tenemos una planta bien nutrida, bien fertilizada, entonces los derrames son menores. Y en tanto, además de los fertilizantes foliares, también es una época que cuando ya estamos en plena floración, también hay una gran demanda de fósforo. Entonces hay que hacer aplicaciones a base también de fertilizantes con el 1846.0 y con menor cantidad de nitrógeno en forma de urea. Pero nosotros, si no tenemos esa, podemos irnos con las guías técnicas que recomiendan alrededor de 1.5 libras de 1846.0 por árbol. Y eso nos va a ayudar también a fortalecer lo que es la fecundación y lo que es el amarre, sobre todo el amarre de los frutos. Entonces eso nos va a garantizar una mayor producción. Gracias por ver el video.